No tiene nada que ver con lo que podríamos haber visto hace un par de años Pero bueno, sigue siendo un buen partido Un partido más que bueno, va a ser interesante A ver cómo están los dos Fnatic los debimos perder contra Kik Navi son una incógnita todavía, lo que pueden llegar a hacer O sea que bueno, interesante Vale, tenía puesto el mute para variar Ya me... cosas que me pasan Y bueno, pues estamos ya lo que estamos diciendo en esta ronda de pipas Navi empezando desde test Neider lo vemos con esa dual veretas aire terrorista por parte de Fnatic Y bueno, parece que va a intentar entrar por B Viene ahí la primera Flash Kivaken que empieza a soltar balitas Se lleva el primero, pero no puedo con el segundo Seize y Zeus en el apoyo Perfectamente sumando kills en Neider Mientras tanto mató a Kivaken 4 para 2, ventaja para Navi Llega a Staris, madre mía en el apoyo Vaya torta, acaba pegando a Devil Walk Ya se lo queda Flusa Flusa solo ante 4 y se encuentra muy lejos Y dice, me voy a otro lado que tengo la C4 Vamos a ver que puedo hacer 40 segundos por delante Ese nin que lleva el tag dos veces puesto Una por parte del juego Y otra en su nombre, en el nick Para que nadie se olvide que ese nin es de Navi Flusa apareciendo por medio Mirando a Nexo Va a tordazo que le ha pegado a Zeus Vaya golpe de ratón Y ese nin a la que le está esperando Diciendo, sí, sí, pasa por aquí chiquitín Sí, sí, ya estoy listo Ahí pasa saltando Ese nin lo ha visto Deja a Flusa, 42 de vida Y ahora se mete en la habitación Finalmente a 14 de vida Le van a estar esperando por todos lados No tiene prácticamente salida El jugador sueco 10 segundos es lo que gana Aparece por el Seize Y lo acaba matando Bueno, pues Ronda para Navi Que bueno Apoyos muy rápidos Bien que iba a que en ese inicio de ronda Bueno Bien empiezan, por lo menos Sí, sí Lo normal en este mapa Es que la ronda de Pipa Se ataque por B Navi lo ha leído muy bien Tenía un apoyo Un apoyo cerquísima de B Y en cuanto han entrado Ese apoyo estaba allí Tres tíos en B Así ya es bastante complicado entrar Y lo hemos visto Y bueno Aparece que están preparados Para salir por A Y Staris Bueno, que ha cogido Esa dual veretas de Snyder Con esa skin también Un pelín Strambótica En colores por lo menos Ese nin cubriendo Con esa UMP 45 Fondo de rampa Y J.O.W. Que está preparado Para salir Le cae una piña A los pies Lo ha dejado 10 de vida Parecía una mina antipersona Ese nin Con esa incendiaria La suelta justo a bombsite Y ya ve quién es el gracioso Que sale por ahí Staris Soltando balitas Con esa dual Un kill para el otro Para Zeus Llega ya Ese nin Perfectamente Con esa incendiaria Matando a Devil Walk Ya solo quedan Snyder y Modi Y bueno Ahí sigue Ojito con Snyder Que mantiene a su equipo Todavía con vida En esta ronda Pero ya va a morir No aún así Matando también a ese nin Pero murió finalmente A mano del ruso Seize 2-0 para Navi Pues bueno Eh Hay casi mucha historia Dos bajas Para los suecos Ronda para Los ucranianos Y nos vamos a la tercera ronda Y Staris AWP Si Un tanto extraño Porque cuando Tenían el anterior roster En el que estaban también Eduard y Markeloff No utilizaban apenas El AWP Y cuando lo usaba Era Markeloff Pero no estaba muy contemplado En sus tácticas Y aquí ya lo vemos Desde el principio Con cambio de WP Lo lleva Staris Suma ahí ese primer kill Intentando entrar por B Llega Seize Ahí al apoyo Soltando balitas Dejando a la gente sin vida Uno para Staris Dos para Seize Y ojito con Modi Que entra por B Matando a Kivaken Fallo mucho de ruso Vaya torta de Modi Ahora que le ha pegado a Seize Es un 3 para 1 Finalmente se tira Y nada Zeus dice Si te queda poca vida Chicos No sé dónde vas Ronda 3 para Na'Vi Bueno Pues empieza Lo interesante Armas para los dos equipos AWP Para JW también Sí Haga de esperar Y bueno Pues vamos a ver Si tenemos duelo Así desde el principio Vemos a Sneider Que es el primero Que se va a acercar por medio Tiene parada una flash La suelta Y bueno Por el momento No escuchamos tiros Desde luego Flusa cubriendo B Y ojito con Seize Ojito a posición de Seize Que lo puede pillar Sigue subiendo las escaleras Ahí ve al primero De espalda Y lo mata perfectamente Seize Perfectamente el ruso Y poniendo ventaja numérica De momento a Na'Vi En esta cuarta ronda Muy bien Muy agresivo Ahora es Modi El que mata a Starix No falló casi Deja ir a manguera Esenin que mata a Modi Perfectamente Y de la misma manguera Y de la misma manguera Se lleva por delante También a Sneider 4 para 2 Ventaja para Natus Vincere Preparando la humo La suelta Ahí Esenin Y Teu que Ha visto aún JV doble Lo que ha fallado Es que JV doble Cuando Está fallón Está fallón Es decir Cuando está en Lambro Está en internet Entonces ahí No falla tanto Esenin Que se refugia En ese balconcito Kivaken También cubriendo La salida de A Sin volverse loco Los jugadores de Na'Vi Son un buen dato A favor de De la poca preparación Que tienen Que por lo menos Tienen conceptos claros De no hay que volverse loco A la hora de quitar armas Al menos a rondas Tan tempranas No Ahora es muy importante Que no te quiten esas cold Hay poco dinero todavía Pues sí Ahí seguimos viendo A Zeus Cubriendo salida de balcón Hace ruido Ahí con esa escalera No ha conseguido bajar en sigilo Zeus que suelta una piña Por si acaso Pero no le da a nadie Aunque van a aparecer ya por ahí Los jugadores de Fanatic El primero JW Con AWP Mirando Y no falla Mata a Zeus Van a llegar ya rapidísimo Los apoyos Ojito que se dice Les está esperando Buena posición ahí de él Ya llega también Kivaken Rápido al apoyo Bomba plantada Se dice que se lleva El primer killer De Big World Ya solo queda JW Lo tienen localizadísimo Dejándole balas Ahí atravesando En esa caja Y Kivaken Que se dispone A desactivar la bomba Tienen hasta una encendiera Están utilizando mucho Las incendiarias A la Na'Vi No es una cosa muy habitual Vamos a las rondas anteriores A veces han cogido otra Es una buena opción también Sobre todo De CT Es una buena opción Y JW Que mantiene finalmente La AWP Ha cedido ahí la ronda Ha dicho Bueno Ganad vosotros la ronda Si queréis Que no me voy a meter yo en líos Y Starix Que se la vuelve a comprar O sea Vamos a tener que empezar A pensar ya que Que va a ser la AWP Casi fijo Starix Si al menos en este mapa Que Starix va A la zona de medio Pues ahí le tenemos Con la AWP Para mi es una incógnita Que tal la lleve Si para mi también La verdad Pues de verdad Que en los tiempos de 1-6 Bueno Starix la verdad Ha pegado sin zoom A Sneijder Madre mía Ahí sale Modi Nuevamente Modi Abriendo la bomba de A Mata a Ezenin Ahí sale Seizez No ha conseguido impactar en nadie Suelta una piña Y nada Tampoco le toca a nadie Se queda ahí en esa puerta Va a llegar y aquí va Quien rápido al apoyo El ruso Uf Casi le dispara A su compañero Seguro que hasta lo ha pensado Y Starix Que va a volver a asomar Ahí por la ventana No ve a nadie al fondo Sigue esperando Por si aparece Ojito con JW Que va a pasar por ahí Madre mía Bueno Los reflejos del sueco Venciendo al ucraniano Y 4 para 3 Ventaja para Fanatic Que parece que se van corriendo Para A Modi que les está esperando Ahí esa salida de rampa Kivaken Que parece que se lo huele Dice bueno Pues yo voy a ayudarte allí Se busca Lo tenemos muy avanzado En ese pasillo Y como se ve vida Los puede pillar por la espalda Sigue avanzando Ahí ve al primero Lo mata La JW Muy bien Quitado la WP Tenemos igualdad ya 3 para 3 Se dice Que le dicen Oye tú Vente para acá muchachos Que necesitamos ayuda Entrando ya por A Los jugadores de Fanatic Además les están haciendo Retroceder muy bien Los jugadores de Naby Zeus que mata a Devil Walk Y luego Kivaken Murió a mano de Flush Hace 4 caídas La acaba recogiendo Flush a Modi Que sigue soltando Vaditas a todo el mundo De esto siniestro 15 son los segundos 15 son los segundos que nos restan Se dice que llega ya al apoyo Por base de PES Mata que estaba adelantando Pero no pudo hacer nada Ante Modi Que le estaba esperando a un lado Ronda finalmente Para Fanatic Que bueno Le ha tenido muy cerca a Naby Si En el último momento Se dice Avanzó demasiado Si se hubiese quedado Un poco más atrás Le habría dado tiempo A girarse para la izquierda Y disparar a Modi Pero bueno Se adelantó demasiado Ahora si Buena ronda también De De los suecos Muy bien JW Muy bien Modi también Y primera ronda para ellos Pues si Ahora vemos a Naby Muy agresivos Ahí por medio Han avanzado hasta 2 jugadores Soltando balitas Poquito a poco Devil Walk Que se queda a 53 de vida Y ese nin también Un pelín avanzado Ahí en ese pasillo Ahora ya retrocede Un poco más Bueno no no Tiene tan claro Se va a quedar Just ahí esa puerta En esa salida Acaba bajándose En la parte inferior Pero yo creo Seicen no lo han visto Meterse ahí Y bueno Estar y la ráfaga Acaba de soltar Con esa fama Controlando perfectamente El recoil No saben Que está ahí Muy bien Seicen Y muy bien Seicen Mata a Devil Walk Sneijen matando a la Zeus 4 para 3 Y bueno Flux a la que le ha pegado La 6 de corriendo Para atrás Y con la Gali Con el botón pulsado Se ha ido al kilo Bueno pero seguimos En igualdad numérica 3 para 3 Sin embargo Flux está 14 de vida Está moribundo Desangrándose por el mapa Jugadores de Fanatic Que parece que se están Plantando ir para B Y bueno Tiene que ir llegando ya Los apoyos Tenemos allí Aquí Vaken Y ese NIN Que debería irse ya Porque tenemos a Starix Avanzando por base terrorista Está ahí por detrás Pero todavía está lejos Sí pero bueno Ya ha visto que no hay nadie Y que tiene que estar en B A la fuerza Y sí ya vemos ahí Como van llegando todos para B Muy rápido ahí en el apoyo Ya está A ese NIN Todavía no han salido Y quedan 20 segundos Desde luego no tienen opción De hacer nada diferente Aquí va que mata a Sneijen Y luego muera Manos de JW Sigue 14 de vida Flux a 37 Para JW Plantando el sueco De Fanatic Ya la bomba Bomba plantada Tarda mucho en llegar Ese NIN Que mata el primero Le queda JW Espera ya que falle el tiro Tiene para la flash Y nada Lo tenían donde querían Lo tenían controladísimo Los jugadores de Navi Y bomba desactivada En 10 segunditos Pues muy bien Navi De momento eh 6 rondas ya En la 6 Está dando la cara Se han llevado 5 Muy bien Navi Me están gustando Pues sí La verdad es que Navi Sí se les está viendo De momento bastante bien Bastante coordinados Con mucha variabilidad Por lo menos en las tácticas Defendiendo Lo mismo te avanzan Que juegan más defensivo Sin hacer locuras Eso es lo mismo Que hemos dicho antes De no volverse locos A quitar armas En rondas tempranas Ahora tampoco Los hemos visto Volverse locos en el apoyo Han esperado Bueno plantan Pues que plantan Pero por lo menos Tener controlado Donde están cada uno De los jugadores Y tener ellos en dominio Era un 2 para 2 La ha dejado plantar Ha esperado a que llegase Su compañero Y hayan después En respecto a la ronda Dos para dos En vez de uno contra dos Y bueno pues ahí tenemos Una nueva eco de fanatic Tres kills Ya los que hay Por parte de Navi Zeus que matan a la flusa Y ahí vemos Otra incendiaria más Finalmente Seizer que mata a modi La verdad es que Sobre todo para cubrir En A Le encendiaria es una Muy buena opción Porque la sueltas ahí Justo a bomba Y ya por lo menos Estás incomodando Exactamente Si hay en En la bomba de Aya Es difícil plantar Si encima les plantas Un molotov ahí Más difícil todavía Bueno pues 6-1 Para Navi Siguen ahí aumentando Poquito a poco Su ventaja Y JW Que vuelve Ahí a la WP Se lleva por delante El kill de Seiceth Y ojito Staris Que ni corto ni perezoso Dice Ah que por aquí fiesta Se la lleva por parte De Schneider Ese Nin está avanzando Muchísimo por A Está muy avanzado Y ese Nin Sigue andando Mira la reja de nadie Lo hemos dicho más veces Que este es un mapa En el que Se puede avanzar Y se pueden hacer Verdaderos destrozos Avanzando ECT Si porque al estar tan separada Es una bomba de la otra Tiene la ventaja Al haber avanzado ahí Tiene un control de mapa O sea ya sabes Que para A no te van a ir Que te van a ir O medio B Y es algo que ganas Sobre todo una situación Como esta de defensa En América Pues si Y a la Devil World Que acabó matando a ese Nin 4 para 2 Ventaja para Fanatic No se le debería escapar Esa ronda Y ojito al aquí va Quien es el que avanza Uf Casi falla Esas 18 balas Para matar al Schneider Va a salir Modi Por balcón Que está solo 20 de vida Y esa piña Teledirigida Y a través de las paredes Y nos quedamos finalmente En un nuevo para uno Fluxa contra Zeus Zeus que es perro viejo Y en estas cosas Se las sabe todas Pero Fluxa ha pegado Unas tortas Bastante curiosas Y se lleva el uno Para uno Ronda número 2 Para Fanatic 6-2 Bueno pues segunda rondita Para Fnatic Segunda rondita Que han ganado En uno contra uno Iba a ser No Iba a decir Que iba a ser Echo para Navi Pero bueno Han comprado Hay dos famas Zeus creo que No ha comprado nada Staris AWP otra vez No sé por qué Insiste Porque la verdad Es que no le está saliendo Bueno Habrá que darle tiempo Al muchacho Si ya han decidido En el equipo Que Staris va a ser El que lleva la AWP Pues habrá que darle tiempo Es un rol Es un rol nuevo para él Y bueno pues tenemos a 6 Descubrimos a Famas JW Que mata atravesando Dese en intentar Por A De Bill Wolf Que estaba por B Y se vuelve Bueno pero todavía No tiene muy claro Y se queda ahí Esperando Que iba a quien Que empieza a avanzar Se va en contra De Bill Wolf Si sigue avanzando Casi de cara Pero bueno Se ha quedado ahí La puerta Ahora si Da unos pasitos Hacia la derecha Mirando muy poco a poco De Bill Wolf Que estaba por ahí Pero parece que ya Se ha movido Staris Con el AWP Que ya ha cambiado La posición Y se ha dirigido A base CT Mirando Nexo Mirando salida De la rampa Y parece que van a ir para Vamos a ver Staris Si es capaz de pararlo Con ese AWP O si se les complica Ahí vemos a 6 Que se lleva el primer kill El Snider Se iguala la fuerza 4 para 4 Suelta Y esa piña 6 Ahora si para La salida de bomba Se lo toca ligeramente A Modi Y bueno Todavía Staris Que no ha entrado en acción En esta ronda Con el AWP Pero si que se están entreteniendo Ahora si Vamos a plantar a JW Que mató también a 6 Ahí llega Kivake Que mata a JW También mata a Flux A doble para él De Bill Wolf Que acaba matando a Russo Llega Zeus Por la espalda Empieza a fallar tiros Es un 2 para 2 Pero con ese tiro Contra Modi No lo falla Saca la pistola Muere finalmente De Bill Wolf Pero Staris Mata al sueco Ronda para Nabi 6 Bueno Con esta 7 a 2 Pues ha hecho 2 Ahora si ha resuelto bien Nabi Y de nuevo lo mismo Han avanzado por B Han visto que allí No había nadie No había terroristas En esa zona Y ahí se han puesto Todos en a cubrir Y les ha salido bien Lo está haciendo muy bien Eso Nabi Está avanzando Más o menos bien Siempre se ha arriesgado A avanzar Pero lo están haciendo Bastante bien Están limpiando una zona Viendo que en esas zonas No hay gente Y moviéndose todos Hacia la otra bomba Y de momento Les está saliendo bien Si Lo bueno es que Por lo menos los avances Lo están haciendo De uno en uno Para no No dejar a su equipo En demasiada inferioridad En caso de que te salga mal Y sí Pues sí La verdad es que De momento se está saliendo Bastante bien Han forzado incluso Una nueva eco Ahora para Fanatic Que no tiene muy claro Hacia dónde ir Habían avanzado Un pelín por medio Pero finalmente Se han tenido que ir para atrás Parece que iban hacia Nexo Pero les han visto Y ahí se han parado Tenemos a Flusa Cubriendo ventanas Esenin ahí Perfectamente colocado En Nexo Ya le están avisando Por dónde Por dónde va a tener fiesta Bueno JW La que la acaba de pegar A Esenin Ahora es Modi El que mata a Zeus Que intentó salir por la ventana Ventaja numérica Para Fanatic Claro Y es lo que pasa Cuando avanzas mucho Que si luego te esperan Claro No todos los días es fiesta Es la contrapartida Pero bueno Llevan nueve rondas Esta es la primera vez Que les espera a Fanatic Mal apaño Y ojo Esa manguera Es Seizes Suficiente para matar a dos Y tiene pinta De esa manera para ver Está gustando mucho Seizes Sí la verdad es que Cuando salió la noticia Del fichaje Tanto de Kivakin Como de Seizes No me acuerdo dónde lo leí Que Seizes tenía muy buena pinta Y que podría encajar bien con Navi Yo la verdad es que no los conocía mucho Lo estuve hablando con Águila Creo que fue Y me estuvo comentando Que eran dos muy buenos fichajes Que eran muy buenos Estos dos chicos Y la verdad es que sí Lo están demostrando Pues sí Vemos a Kivakin Que se ha llevado Y hubo otro kill Le quedan dos Vamos a ver si es capaz De evitar que les planten la bomba Pues no Bomba plantada Y nada Todos muertos los suecos Y bomba desactivada Por parte de Seizes Ronda número 8 Pero bueno Les han concedido De que plantaran la bomba Sí yo creo que es que A ver una vez Te saldrá bien Otra vez te saldrá mal Pero Es lo que hemos estado hablando Antes Navi nos está volviendo locos A la hora de De evitar que planten la bomba Prefieren tener el control De la situación El control de la zona Antes que Que hacer alguna cosa Alguna clase de locura Sí Lo están haciendo muy bien Es muy incómodo Jugar contra estos equipos Que te van asomando Te asoman una vez por un sitio Te asoman otra vez por otro Es muy incómodo Porque es que no sabes Cómo jugar Si esperarles Y avanzarles rápido O qué Y han intentado hacer un rusa Los jugadores de Fnatic Y de momento Ya están perdiendo En cuanto a jugadores vivos Se refiere 3 para 2 Y nada Modi que volver Planta la bomba Así que está Fnatic Plantando bastantes ocasiones Pero bueno 3 para 2 Modi tocado A 52 de vida JW que acaba muriendo A manos de Kivaken Nuevamente el ruso Definiendo una ronda más Ya solo queda Modi Modi que sale ahí Mata a 6 Al primero Vuelve a asomar Pero ya con Kivaken No puedes Y va a ser la ronda Número 9 Para Nabi Y bueno Repasando aquí la clasificación Tenemos a 6 Con 15 kills A Kivaken con 10 Bueno Sigue Los nuevos fichajes Adaptándose Como tú bien dices Bastante bien De momento al equipo Si además Estoy seguro Que son los dos Que más ganas Tienen en el equipo Los dos que más Están entrenando Segurísimo Vamos Dos chicos Que bueno Se les conocía Pero no eran Tops Tops Como sus Compañeros Seguro que han entrado Con unas ganas A Nabi Tremendas Pues si Y ahora vemos ahí Que Stary Suelta la piña Se dice que se queda 22 Muere a manos de JW Por otro nuevo avance Devil World Cada que mata a Zeus Y es que Ahora ya lo han hecho peor Zeus se quedó demasiado atrás Y bueno Se quedaron Se quedó demasiado atrás Y no les ha salido También como antes Pero bueno JW y XN Que se han quedado 4 y 5 de vida Respectivamente Si pero insisten Ahora Stary Y Kivaken Han vuelto a avanzar A la zona de medio Y vamos a ver Que acaba ocurriendo Ojito Con ese NIN Que avanza Mata a Modi Bueno Ese NIN Se las sabe todas Aquí el exjugador De 1-6 Y ahora se tienen que Reagrupar los jugadores De Fanatic Porque tenemos a JW Avanzando por ese pasillo De A Los otros tres muy lejos Pero es que claro El JW está a 4 de vida Y la lógica dice Que no va a poder sacar Casi nada En positivo Avanzando por ahí El solo Vamos a ver Que ocurre Snider que se ha quedado En medio Los otros dos jugadores Que se van acercando También para esa rampa Y parece que lo van a intentar Por A Donde hay hasta dos jugadores De NAVI De entre los tres vivos Ese NIN Que miran Y para adentro Pues si Vamos a A ese NIN Ahí en ese NXO Más Están tomando Con mucha calma 25 segundos Solo que quedan Y parece que ya van a salir Pues vamos a ver Que acaba ocurriendo Kibaken Que todavía se encuentra En esa bomba de B Pero no va a tardar mucho En irse para allá Con Starix El tiro que acaba de fallar Pero bueno Los está entreteniendo Matando al primero Muchos humos por delante Suficiente para que SNI coja una mejor posición Es NID Que acaba matando a Starix Es un 2 para 2 JW Es NID Que solo tiene 4 y 5 de vida Respectivamente Es NID Que mata al primero Atravesando Ya solo queda es NID NID Además se queda sin tiempo Y otra ronda más Para NABY Han tardado muchísimo Como siempre En entrar Fnatic En este caso Starix los ha entretenido Muy bien con esa WP Si Los dos que estaban ahí Lo han hecho muy bien Tanto Starix como Essening Essening ha ganado Una posición muy buena Después se ha matado A través del humo Y a través de las cajas Al jugador Suero que estaba plantando Y me está gustando NABY 10 ronditas ya para ellos Me está gustando mucho Y es hora De que pudiese decir yo Que NABY me gusta Ya iba siendo hora Si bueno Pero tampoco nos volvamos locos Que estamos en el torneo Que estamos Y la fase que estamos Son detalles Son detalles Que bueno Que antes no lo veías Que si Que tenían individualidades Tenían a Eduard Tenían a Markeloff Pero no veías cosas Que estamos viendo en este partido Si la verdad es que NABY Está cogiendo unas muy buenas directrices Y poco a poco Pues se van metiendo ahí Fanatic que se ha visto forzado A tener que hacer una nueva eco A excepción de Schneider Que mantiene la eco De la ronda anterior Y bueno Pues vamos a ver donde Acaban saliendo Los tenemos ahí preparaditos Para ir por B JW que se ha quedado cubriendo Medio Por posibles avances Y bueno Ese ninja Ha avanzado por ese pasillo Va a empezar a avisar Oye que no hay nadie Y ahí lo vemos Como Staris ya va corriendo Al apoyo Lo está haciendo muy bien NABY En estos momentos Y en estos momentos Y Staris Que le está pegando Y bueno Staris Lo que ha fallado Ahí Ese ya no lo falla Ya era demasiado Doble para él Que sigan saliendo Pega ahí uno Atravesando Pero no consiguen impactarse Y se matando a otro Triple para Staris Y Kivaken Que pone la puntilla La ronda Número 11 Para NABY 11 a 2 Bueno pues hay Una eco Muy inocente Kivaken les vio Dio el aviso Y nada Que vayan pasando Que van a ir muriendo Pues si Y bueno Staris Que mantiene ese AWP Que nos lo estamos viendo Muy fino Pero aún así Lleva ahí Su 12-4 Muchachejo Va ahí dando tortitas Si Bueno Está fallón Un poco la tónica general De los AWP En CSGO Que nunca les vemos Finos al 100% Pero bueno Y era muy buena piña Que le cae a los pies A Modi Le deja 54 de vida Zeus que empieza a disparar Ahí entre el humo Y no se ha llevado Ningún kill Pues de milagrito Intentando entrar ya por B JW Primero Kivaken Que mata a Devil Wolf Luz A matándole a Kivaken Y JW A 6 Vigan ya rápido Los apoyos Los tienen ya controlados Ahí va a Echar JW Matando a ese Nines Un 2 para 3 Porque Staris Ya está con el AWP Matando a Modi Ahora es Sneider Que mata a Zeus Y ya es lo que va a Staris Ojito con el AWP Contra 3 Están tocados A mitad de vida Más o menos Los 3 jugadores Pero bueno Lo va a tener bastante complicado El jugador ucraniano Se queda además a 13 de vida Y dice Me voy a otro sitio Me voy a intentar guardar El AWP Y bueno Pues va a ser La tercera ronda Para Fnatic Si Fnatic ha visto Que con la estándar lenta No estaba consiguiendo Hacer daño a Navi Ahora no ha estado Una ronda más rápida Un split Medio Medio B Y bueno Les ha salido muy bien Y bueno Pues ya vemos ahí A JW Como se va Con esa AK Staris Que está En A Escondidísimo Buscando todavía Un sitio En el que sentirse Más seguro Y bueno Incluso muere Ahora un jugador De Fnatic Por esa explosión De la bomba Y nos vamos A la última ronda De esta primera parte Con 11 a 3 Para Navi Que esto no lo dicen Hace media hora Y no lo creemos Si La verdad es que Bueno Ya lo hemos dicho Que Navi está Muy bien Que no lo están gustando Pero No sé También esperaba Más de Fnatic También esperaba Más de Fnatic Contra Kik También esperaba Bastante más de ellos Y no sé Me están decepcionando Un poco A mi la impresión Que me está dando De Fnatic Es que como Tienen la plaza asegurada Ya en las finales En LAN Por ser los organizadores Es de torneo Se están tomando A entrenamiento Puede ser Porque Obviamente No van a ganarlo Porque pasó ya hasta Nid Pasó ya hasta Berry Games Pero si tuvieran que necesitar Una segunda Una tercera plaza Quizás sí que Lo jugarían Bastante más en serio Una sensación Por la diferencia De entre otras veces Que hemos visto A Fnatic Y hoy Y el playa X Si pero Hombre Me imagino Que estos grupos Luego sirvan también Para hacer un setting Y demás Y no sé Se pueden complicar La vida Todos sabemos Que el siguen Se lo van a inventar Eso estaba Que claro Que el siguen Se lo van a inventar Y que Fnatic Va a estar en el mismo Siguen que Nid Eso vamos Lo sabe hasta el apuntador Y bueno Pues ahí hemos visto Que el primer kill De la ronda Ha salido a JW Con esa WP Matando a ese Nid Se dice Va a intentar asomar Allí por esa ventanita Y bueno Pues muera Manos de Snider Va a la torta Que la clave De la JW A Stannis Intentando entrar Ya por A Son 4 para 2 Zeus y Kivaken Son los que quedan Por parte de Nabi Ahí llega Kivaken Se ve el primer kill El Devil Wolf Deja la manguera No puede con el segundo Pero si Zeus Lo quito con Zeus Se ha quedado a un kill Hacer el triple Y ronda finalmente Para Fnatic La cuarta en su haber 11 a 4 Ha acabado ganando Nabi La primera parte Va una primera parte Con Nabi Muy fuerte Nos ha gustado bastante 11 rondas Las 4 rondas Que ha ganado Fnatic Que han sido 4 rondas Muy muy sufridas Y bueno Vamos a ver Si esto cambia La segunda parte Si no Yo creo que Nabi Se lo va a llevar de calle Pues si Bueno Bueno Vamos a ir un momentito A publicidad Y enseguida Volvemos con la segunda parte Hasta ahora Volvemos con la segunda parte ...comprised of an elite group of fighters. Now, pick up your ammo and weapons. MSI Gaming Motherboard Gaming Graphics Card MSI Gaming Notebook Gaming All-in-One PC Be a new breed of the Dragoon Army with MSI To conquer any battleground Top player, top choice Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para la segunda parte de este último partido de la jornada de hoy Al menos en cuanto a nuestra retransmisión en castellano se refiere Y bueno, un partido que por el momento domina a Navi por 11 a 4 Un resultado un tanto sorpresivo, pero que viendo el desarrollo del partido es más o menos esperado Porque ya lo hemos dicho, Navi nos está gustando mucho porque tiene unas bases Sobre todo a la hora de apoyos y coordinación Que no se lo habíamos visto a este equipo en muchísimo tiempo Pues sí, entonces Sego prácticamente nunca Y bueno, pues ojito con Flusa, que lo tenemos ya aquí en esta ronda de pipas Avanzando un pelín Ese nin que retrocede desde ese pasillo de A No tiene todavía muy clara su posición Y Zeus, pues preparado para salir ahí por medio Tiene, parece, la táctica muy bien planificada los jugadores de Navi Vamos a ver qué tal la ejecutan luego posteriormente Devil Walk debajo del balcón de A Preparado para salir Kivaken Que retrocede y parece que se va a ir para A corriendo Se van reuniendo otra vez los jugadores de Navi Que bueno, que parece que la táctica básicamente es Nos quedamos todos un pelín retrasados A ver si alguien quiere avanzar Le pegamos una torta y si no, pues vamos todos para A Exactamente Kivaken que parece que va a ser el primero Zeus que vuelve ahí a ese pasillo Con el ventilador que sigue girando lentamente Avanza Zeus Y pues ahí asoma el primero Empiezan a caer ya las flashes, los humos Se tiran a por debajo El balcón lo matanera de Bill Walk Modi que se encuentra ahora mismo bastante nublado de su vista con el humo Y ya escuchamos como la bomba ya está plantada Modi que acaba matando a ese nin Se queda 40 de vida el sueco J doble de tortazo que acaba de pegar a Zeus Es que madre mía como pega ese silenciador Que animalado lo que hace Seiza descubriendo desde encima de la caja Tiene una buena posición Y efectivamente además con el recoil maravilloso que tiene la block Es que puedes hacer todos los rotos que quieras Doble para Seiza Se queda a 6 de vida Conseguirá esconderse Kivaken que mata también a J doble Ya sé lo que es Neider Neider contra 3 muy tocado los jugadores de Navi Pero Neider lo va a tener muy 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 complicado Se queda muy tocado Y finalmente muere a manos de Starix Ronda número 12 para Navi Que además anota las dos rondas de pipas Bueno, bueno, bueno Navi Que al final lleva razón en que el Fnatic no se está tomando esto tan en serio como debería Pues no lo parece Y bueno Navi Una táctica sencillita Vamos a aguantar un poco Ver lo que hace el Fnatic Irse todos para A Y bueno Lo han llevado a cabo muy bien Ahí vamos a Starix como suma Yo no sé si Se están dejando cosas en Quintero O realmente Es el nivel que tienen Esa final en LAN Que perdieron también contra Astana Pues Yo ponía a Navi como favoritos en ese partido Ah, a Zanatic Sí, y pillaron Y bueno Va atortado Va a pegar a Flux Ahora con la Eagle Devil Walk Que mata a Starix Bueno, 3 para 2 Goma plantada Fluxa que se ha quedado solo 3 de vida Ahí va a ver si Devil Walk Soltan unas cuantas palitas Pero no consigue impactar En nadie Se dice que sigue soltando Y acaba matando a Devil Walk Pues eso queda Fluxa Fluxa es su Eagle Que se ha quedado por ahí escondidito Bueno, de hecho se ha ido para A No sé si va a mantener la Eagle Y lo que sí he visto es Starix Ha vuelto a utilizar la Glock No, vamos a ver si Si vuelve a tirarle AWP temprana Pues seguro Bueno, habrá que ver en el ataque Cómo se desenvuelve Navi con ese AWP Pues antes sí lo hemos podido atacar Ahora, bueno, tiene esa posición cubriendo Que se puede cubrir mejor con AWP Pero bueno En el ataque es diferente De momento Starix Que se la compra Sí, sí, sí Ahí viene ese AWP Vemos a Navi Que la tercera ronda No están No se están guardando nada O sea Deja las Bizo Las P90 y tal Y la AP de la AWP Es un fijo Bueno, ahora era lógico Porque cabía esperar Que Fnatic Arriesgase Comprase Famas No lo han hecho Se vuelven a hacer una Echo Una Echo de estas conjuntas De estas que me gustan a mí Se han puesto ahí todos En medio nexo No hay ahí ningún jugador De Navi por ahí Y bueno Devil World Que se ha quedado 43 Ahí en un tiroteo Contra Zeus Que finalmente acaba Recargando Matamodi otra vez Ahora otro más para él Triple para Zeus Sigue pegando torta Buenos reflejos Ahí del ucraniano Hay Kazan al último Que da Flux A 62 de vida Que ya es 0 Después de encontrarse con Esenin 14-4 para Navi Bueno, pues el partido Ya muy encarnado Esta ronda O la gana de Fnatic O se puede despedir del partido Y Esenin P90 Va a tirar con ella Pues vamos a ver Qué ocurre 14-4 Es como Sí, sí, sí Los partidos de hoy Están siendo Hombre, se han acabado Pero vamos Están siendo todos De media horita Sí, la verdad es que sí Zeus que suelta ahí Esa piña Buah, ha alcanzado a Flux No mucho Pero lo justito Para dar un aviso De que no puede avanzar Mucho por ahí Modi cubriendo fondo DB, Devil Wolf Que les espera Debajo del balcón Buena posición Cuando tienes un compañero Enfrente tuyo Que te cubre Si no estás ahí Bastante expuesto Bueno, se dice La que acaba de pegar JW Que yo creo que ni lo ha visto Sale ahí a disparar La Lumo ahí atravesando Y se acaba llevando el kill Flux ha preparado Para salir por medio Pero se lo piensa mejor Y retrocede Devil Wolf Sigue debajo de ese balcón Que parece que le gusta la posición Kivaken entrando Poquito a poco Para ver Pero ya se encuentra muy lejos Va a pasar la zona del Del frigorífico Junto con él Va a Ezenin Va entre ambos Limpiando ese pasillo Muy bien Ahí sale Kivaken Ha tocado Creo que era Modi Pero no ha conseguido matarlo Devil Wolf Que ya se moviliza Flux ha matado a Ezenin Llega al apoyo Devil Wolf Que mata a Zeus Es un 4 para 3 Ventaja Ahora para Fnatic Que le ha dado la vuelta A la ronda Flux ha matado también a Seize Se queda solo 15 de vida Y es Starix Contra el mundo Se queda 16 Esta ronda Se le complica muy mucho Ahora nadie Es un 1 para 4 Y nada Y Starix Que se va a ir a guardar El arma donde más lejos pueda Si aquí no ha tomado la decisión correcta Navi yo creo Tenían ventaja Eran 5 contra 4 Deberían haberse ido A Es un embudo Sobre todo si van todos por casa Como ha sido el caso Es un embudo Si se defiende bien Aunque seas 5 contra 1 Puedes tener problemas Aquí eran 5 contra 2 Y no han conseguido entrar Deberían haberse ido A Con tranquilidad Con humos y demás Y seguro que se habrían Vamos Habrían tenido al menos Más posibilidades De llevarse la ronda Pues si Bueno Vemos ahí como ha caído Una WP Para que la coja Octave W Starix que ha conseguido Mantener la suya Y bueno Navi que debería tener dinero Para afrontar una nueva compra Porque en esta ronda No han plantado Pero las anteriores si Y si Ahí vemos esas sacas Si Han comprado Y Snyder Ahí cubriendo ya Desde bomba de A Mirando rampa No aparece nadie Muy separados por el momento Los jugadores de De Navi Zeus ahí en ese pasillito Bueno Espérate que Quizás van a ir para A Se están moviendo mucho Se están yendo hacia A No sé si tiene toda la pinta De que van a ir para A Snyder que prepara ese humo Se empiezan a escuchar Ahí tiros de la WP Supongo que ha sido De J W Y Snyder Cubriendo desde encima Del edificio Starix Esperando para salir Por pasillo Que vamos a ver con Se puede hacer En esa posición La lluvia de flashes Del humo Buena coordinación Por parte de Navi Una flash más Y ahí ya salen Va a venir el primer kill Enseguida Muy fallones Con las balas todos Snyder con el doble Snyder con el triple Madre mía Las torpas que acaban Pegar el suelo Ya se lo queda Esenin Esenin que con ese humo No ve absolutamente a nadie Suelta la piña al fondo Y J W Que acaba con su existencia Poniendo la ronda Sexta para Fanatic Bueno pues buena ronda De Fanatic Ahora han defendido Muy bien esa bomba Todos escondiditos Nadie asomaba Y bueno Esperar a que fuesen pasando Ahí con disparos cruzados Fuego cruzado Es muy difícil Para Navi A pesar de Todos esos humos Y esas flashes Que han tirado a la percepción Pero bueno Otra ronda más Para Fanatic A ver si Navi se va a atascar Con lo bien que ha hecho De CT A ver si no van a tener Ideas ahora Y al final Lo van a pasar mal Pues si Y bueno Navi que vuelve a comprar Vuelve a forzar A pesar de que No está muy bien ya de dinero Quizás esta ya sea La última ronda Que puedan permitirse Y lo van a intentar Nuevamente por A Pero ahora se ha quedado Seices muy lejos No sé exactamente Cual es la idea Que tenga ahora mismo Ahora mismo Navi Vemos a Zeus Ahí asomando Poquito a poco Si Pero bueno Pero para eso Tendrás por lo menos Que tener algo Que escobar Porque de una manera JW Que matará Al Kivaken Con ese WP Empieza a caer La ayuda de Flashes Una incendiaria Que acaba de soltar Ese Nin Y Zeus Que se queda ahí En el pasillo Bomba plantada Eso si por lo menos Lo ha sacado De diferencia Con respecto a la ronda anterior Zeus Quitando la WP De JW Es un 4 para 3 Ventaja todavía Para Fanatic Y ahí viene Seizeth Ahí viene Seizeth Que vale Ya sé por qué iba Por el otro lado Porque no tenía arma Pilla uno Y por la espalda Pero ya la han visto Seizeth Que mata finalmente A plus a 2 Al Ercebo Que mata a Devil World Seizeth por la espalda Coge Seizeth Maravillosamente Lo que acaba de hacer Seizeth Madre mía Si antes digo No sé qué hace Seizeth Por ahí Coge la pistola Mata a uno Por la espalda Coge la caída Y deja tal manguera Que le ha dado A todo el mundo Incluidos los dos Que quedaban vivos Y el ronda número 15 Para Nabi Que va a afrontar 9 match point Si Muy bien Seizeth Lo ha hecho A la perfección Lo ha hecho De escoba Como se suele decir Muy bien Ha llegado ya a Nexo Ha visto a un tío Lo ha dejado pasar No lo ha disparado Porque sabía que tenía Otro a la derecha Se ha ido a por el de la derecha Después ha matado El primero que ha visto Y vamos Después Al que estaba Intentando durar O sea Ronda perfecta para él Pues sí Y bueno A la fanatic Que tiene que renunciar A la WP Ya Económicamente No les va tan bien Plus Entrando a salir Por ahí por medio Deja estar Y esa 74 Esa piña Ahora cae por parte de Navi Pero no impacta Y Modi Avanzando mucho Sí Se va a encontrar gente Ya no mucho tardar Sigue avanzando por ese pasillo Y es Zenin Que bueno Que va a coger la C4 Y parece que Lo van a volver a intentar En Aflus A que mata a Kivaken Que es el primero Zeus que se va a encontrar De cara a Modi En breves instantes Sigue ahí Es Zenin Que se va a subir Ahí a esa cornisa Staris avanzando Por el pasillo Y bueno Que parece que no se encuentran Todavía Zeus y Modi Ahora lo está haciendo Muy bien Modi Sí, sí Lo está haciendo Bastante bien Modi De hecho los va a pillar A todos por la espalda Ahí tiene el primero Lo está dejando Que pase para contar Ve ahí al primero Ve también al segundo Ahí lo mata Perfectamente Modi Parece que sabe Cómo se juega El juego este Parece que no es la primera vez Que lo hace J-W también Con esa corn Con silenciador Mata a Starix Y ya solo queda 6 La famosa escoba De Natus Vincere J-W cubriendo Base CT Modi que se queda En esa base De su equipo rival Los terroristas Y no ve a nadie Flusa por la parte Inferior del mapa Y bueno Se dice que yo creo Así por el minimapa Se ha quedado Ahí escondidito En medio Si efectivamente Ahí lo vemos A la salida del pasillo Y si encuentro Y si encuentro a alguien Eso que me llevo Que van a sobrevivir Y bueno Ahora Modi ha hecho Lo que ha hecho Una B en la primera parte Ha avanzado Ha ganado toda la casa De B Ha visto que no V van por allí Y ha avisado a sus compañeros Oye Estos se van para El resto de sus compañeros Han ido a A Han cubierto muy bien Y luego encima Modi Bueno Perfecto Como ha ido detrás de ellos Sin hacer ruiditos Sin ponerse nervioso Y cuando ha tenido A los dos listos Dos balitas Y dos bucajas Pues nada Y ahora Echo de nadie A excepción de Seiceth Que mantiene la AK De la ronda anterior Otro match point Para Zanatic Starix que mata a Snider Flusa que mata a Starix Y ojitos Se ha quedado muy tocado El sueco Pero nada Llega J-Dobre Perfecto al apoyo Desde ventana Matando a Kivaken Seice saliendo por Neso Deja toda la manguera No ha conseguido matar a nadie Pero poco le ha quedado Soltando la flash a la ventana Catorce balas Son las que le quedan a Seiceth Recarga Mira ventana No hay nadie La parte superior Al menos Y se queda ahí Perenne Que sigue esperando A ver si quiere avanzar Alguien Devil Walk Que dice No pienso salir por ahí Que me están esperando Cubriendo Nexo Detrás de la caja Zeus Que se ha encontrado Una Colt Y consiguen rearmarse Ese Nint Que mantiene todavía Es AP 250 Me extraña que no vaya Con Glock Con las tortas que pega Y bueno Pues parece que se van a ir para A Van a intentar hacer un split Entre Entre Nexo y A Vamos a ver que tal le sale Esto es un 3 para 4 35 son los segundos Que le quedan todavía Zeus Que se va acercando Ya para esa rampa de A Mira de izquierda Mira a la derecha Sigue sin haber nadie Mira a la fondo Y bueno Ha dejado muy tocada JW Que creo que era el que estaba Cubriendo allí Le suelta la piña Y le deja 7 de vida Mala suerte La que ha tenido ahí el ucraniano Empiezan a pasar los segundos Lo quedan 15 Todavía no han plantado la bomba Muy tocados Tanto JW como Flux A Devil World Que mata a Heizer A Zeus El que mata ahí Finalmente a Devil World 2 para 3 8 segundos Son los que queda La bomba que la lleva Esenin Va a conseguir plantar Zeus Mientras tanto que mató a Modi Ojo que esto es un 2 para 2 Y están muy tocados Los jugadores de Fnatic Plantado la bomba Esenin Que se queda solo 8 de vida Lo único que tiene que hacer Es esconderse Y huir mucho Lo consigue hacer perfectamente Ahora se va Hasta para base terrorista Muy lejos Zeus Que tiene una muy buena posición Ahí en esa habitación De la ventana Y eso es Pues esperar que empiece El sonidito a desactivar Y es eso Lo que ha hecho Matar a la flusa Triple para ella Es lo que da JW JW Es el único capaz Ahora mismo De conseguir salvar la ronda Cosa que no pasa Porque ese ni le mató Con la pistola Ronda 16 para Navi O lo que es lo mismo Victoria para los Ruso-Ucranianos Pues partidazo Partidazo de Navi Y Que poco a poco Se les ve Cogiendo la forma Y Fnatic Pues flojitos Flojitos Igual que les vimos Ayer fue Antes de ayer Flojitos Sí, bastante flojito Fnatic Un poquito decepcionantes Al menos En lo que llevamos En esta fase de grupo Yo esperaba bastante Más de ellos Pero bueno Habrá que seguir esperando Por lo menos A esta drija Bucares Para ver su nivel real Y esperar que no No jueguen así Sin embargo Pues Navi Pues progresa Adecuadamente Como nos ponían En las notas Cuando éramos pequeños Mejorando poco a poco Y Y bueno Lo importante es Que se les ve Por lo menos Una base Una idea de juego Definida Ya luego Es horas Y coordinar Tácticas Y pegar Todo